Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y también quería deciros muchas gracias por estos años maravillosos de lucha que hemos tenido todos juntos y que siempre habéis estado ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos desde que yo acabé la carrera, incluso la residencia, ha cambiado totalmente la enfermedad. Bueno, de pasar de ser una enfermedad de palmada a pasar a ser, a que tiene un tratamiento muy importante. Entonces, quería contaros un poco el futuro que se nos va a venir encima con esta enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, voy a refrescaros un poco la mácula. Entonces, el ojo es como una cámara oscura, muy parecida a una cámara fotográfica, que nos han copiado, digamos, el diseño del ojo. Tenemos unos cristales, el cristalino y los humores, el humor vitrio y el humor acuoso. Y todo eso, cuando nos fijamos en una cosa, eso consigue proyectar la luz en la retina y, sobre todo, en el objeto que nos fijamos es el que se proyecta en una zona especial de la retina, que es la mácula. ¿De acuerdo? Es decir, la mácula, primer concepto, trozo de la retina, un trozo, el más importante de la retina. Esto, digamos, es una retina y esto de aquí es la, bueno, las últimas definiciones de la mácula, que hemos tardado muchos años en ponernos de acuerdo en qué era la mácula. Más o menos medimos las cosas con diámetros de disco, la longitud, digamos, del disco óptico, pues la utilizamos con diámetros de disco alrededor del centro de la retina, digamos, eso es lo que consideramos ahora mismo la mácula. Y más importante todavía que la mácula, que es muy importante, digamos, es la zona central que se llama la fobia, que es la zona donde reside la capacidad de agudeza visual principal que tenemos los seres humanos. ¿De acuerdo? Es con lo que vemos realmente de las letras, las caras, bueno, los detalles de la vida. ¿De acuerdo? El resto de la retina por fuera, que nos permite ver el rabillo del ojo, pero la zona principal para definir cosas, digamos, es esa zona de la retina. Ahora explicaremos un poco el porqué. Entonces, para hablar un poco de la retina, la verdad es que primero siempre hay que acordarse de Cajal, que es el primero que vio la retina de esta manera. Ya empezó eso, los fotorreceptores, los bastones y los conos, las células bipolares que recogen y asocian la información de los fotorreceptores. Y luego las células ganglionares, que ya son las células nerviosas típicas, que mandan ya las fibras nerviosas hacia el nervio óptico y a través de eso al cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, eso parecido a como lo vio Cajal, es decir, prácticamente como esto, para que veamos de dónde viene la luz, es el esquema que te encuentras hoy en día. En la fobia, la gracia es que las células, digamos, neurológicas se han apartado un poco hacia los lados para dejar solo a los fotorreceptores. Es que en el centro de la fobia normalmente solo hay conos, que son las células esas que permiten ver los colores, entonces, es decir, la máxima resolución y como veis son más agrupadas. Y luego los conos, mejor dicho, los bastones, que son las células de la periferia, que son las que nos permiten la visión del campo visual mágico y la visión nocturna. Entonces, bueno, eso, pues más o menos las capas son estas y ahora esto es el corte, digamos, histológico. Bueno, y otra célula importante que no está dibujada en la caja es el epiterio pigmentado y pigmentario, que es el que alimenta a todos los fotorreceptores. Es muy, muy importante. Ahora hablaremos un poco de por qué. Entonces, otro concepto importante que no existía, por lo menos cuando yo estudié ni cuando yo era residente, es la tomografía de coherencia óptica, que es nuestro método de exploración básico y fundamental, bueno, para la mácula, para la retina, para la glaucoma y para 500 cosas he hecho casi imprescindible hoy en día. Entonces, ¿qué significa esto de tomografía? Tomografía es un corte, lo que pasa es que este es un corte casi histológico como el que hemos visto, pero se hace en vivo, es una foto que no duele, digamos, y la gracia de la luz coherente, la luz coherente es aquella que está en la misma fase toda ella, es decir, la curva va siempre al mismo ritmo, tiene la misma frecuencia y la misma amplitud, es decir, una luz muy homogénea y eso nos permite proyectarla hacia la retina y cuando vuelve, recoger lo que ha vuelto, digamos, de esa proyección y analizarlo. Es decir, el mecanismo es muy parecido a una ecografía, pero se hace con luz y eso nos da una resolución mucho mayor y todo lo que son tejidos transparentes, pues nos permite verlos con mucho detalle. Luego, a partir del epitelio pigmentario, que es este, se pierde muchísimo detalle y la coroides ya la vemos un poco difuminada, pero aquí es donde van los vasos de la coroides, bueno, que son los principales alimentadores un poco de la mácula. Entonces, vemos eso, un corte histológico con las tinciones más modernas para ver todas las capas y comparado con lo que vemos nosotros en la CT, es decir, que bueno, esto es como una maravilla, tener un corte en vivo de un tejido y poder ver capa a capa, digamos, lo que nos está pasando. Entonces, para nosotros, como digo, ciencia ficción hecha realidad y entonces aquí vemos por qué cada capa, digamos, dependiendo de su densidad y su estructura nos va devolviendo o no la luz. Unas absorben luz y otras te la rebotan y eso es lo que permite analizar la OCT, ¿de acuerdo? Este es un maravilloso trabajo del doctor Cuenca, que es español y que ha clarificado un poco, porque siempre estábamos discutiendo qué representaba cada línea y con esto ha quedado un poco claro qué es cada cosa, porque sobre todo estas cuatro líneas aquí todas pegadas, pues siempre decíamos que era una cosa, que era otra, bueno, pues ahora más o menos está claro qué representa cada una, ¿de acuerdo? Que no siempre se ven perfectas, siempre que hay patología cuesta un poco más verla. Y otro concepto muy importante, el envejecimiento, la retina, como todos los tejidos, la retina va envejeciendo. Entonces, como casi siempre, tenemos que se afecta la circulación, sobre todo la coriocapilar, se va atrofiando con los años, se va engorosando la membrana de Bruch, que digamos sería, bueno, casi la lámina basal del epitelio pigmentario, que es donde se apoya. Y luego otro concepto muy importante que os voy a presentar aquí son las drusas. Drusa en alemán es como glándula o grano, es decir, un granulito amarillo, que los primeros que se asomaron por ahí vieron en la retina. Entonces, las drusas pequeñas, un primer concepto importante, es parte del envejecimiento normal de la retina, las pequeñas, ¿de acuerdo? Y el epitelio pigmentario se ha dicho que es súper importante, porque está rodeando aquí la parte más externa de los fotorreceptores, de los conos y los bastones que van por aquí, y les alimenta, porque el metabolismo es tan importante, es uno de los más importantes de todas las células del organismo, el de los fotorreceptores, y no dan abasto para mantener su metabolismo. Entonces, gran parte del metabolismo se lo realiza el epitelio pigmentario, y con el envejecimiento, que ya no puede eliminar todas las sustancias que se generan, el epitelio pigmentario, se van acumulando, digamos, restos de proteínas, de lípidos, se van acumulando, digamos, en las drusas. Pero su primer concepto, drusa, no significa siempre degeneración macular, las pequeñitas y sobre todo las periféricas no son tan importantes porque es parte del envejecimiento normal. Entonces, ¿qué es la DMAE? Vamos, degeneración macular asociada a la edad. Por supuesto, como todas las degeneraciones, es una enfermedad progresiva y que afecte principalmente a personas mayores de 50 años. Entonces, principales factores de riesgo, por supuesto, la edad, como dice la misma definición del nombre. Entonces, el segundo, la genética. Es otra cosa que no podemos evitar en los estudios de gemelos. Hay unas concordancias, depende del estudio, entre el 40 y el 70%. Siento decir que entre edad y genética ya tenemos casi el 70 y el 80% de la enfermedad explicada. Esa es la parte, digamos, no evitable. Pero como explicaba hace unas sesiones el doctor Riancho, esa curva la podemos desplazar un poco hacia la izquierda para que aparezca mucho antes y eso sería gracias a los factores externos, sobre todo el tabaco, que es la que te hace que pueda salir entre 10 y 15 años antes, incluidos ex fumadores, por supuesto. En la DMAE se supone que nunca baja el riesgo del tabaco otra vez al mismo riesgo que tienen los que nunca han sido fumadores. Y luego el resto ya son factores ya mucho menos constantes en los estudios. Pues bueno, la aterosclerosis, la obesidad, hipertensión, la dieta rica en grasas y la baja ingesta de antioxidantes y consumo de zinc. Y bueno, algunos dicen incluso a la luz, aunque eso ya es casi imposible de medir a lo largo de toda la vida porque esto es una enfermedad de factores de riesgo, eso de toda la vida. No vale decir ya dejaré de fumar porque no, no. Ya estás, has empezado tarde a dejar de fumar. Entonces, ¿por qué la edad? La edad es muy importante porque yo siempre digo que me cuesta muchísimo ver gente por debajo de los 70 años con DMAE que no sean fumadores. Entonces, entre los 55 y los 64 años la DMAE avanzada pues es una cosa pues media anacrótica. Hay pero son muy pocos casos. Ya se multiplica por 3 o por 4 a partir de los 65. Y a partir de los 75 estamos hablando muy cerca del 5% de la población. Y ya por encima del 85 dicen el 15, incluso por encima de los 90 años el 30% de la población. Entonces, en España, que es uno de los países más longevos del mundo, eso significa una barbaridad en los cálculos y proyecciones que se hacen para el futuro hasta más de 500.000 personas para el año 2025. Entonces, eso es un volumen de gente a tratar pues tremendamente impresionante y que nos tiene a los oftalmólogos un poco sobrepasados por todas partes, ¿de acuerdo? Sobre todo porque es una enfermedad que hace 10 años, bueno, pues hasta el 2005 no tenía apenas tratamiento de ningún tipo. Entonces, ya sé que para vosotros a muchos os parece que está muy lejos, pero los 55 empiezan a estar un poco cerca, ¿de acuerdo? La genética, bueno, la genética del problema es que es un poco caos. Hay unos 103, 105 genes ya que se han descubierto implicados y que favorecen, digamos, la DMAE. Pero bueno, si luego vas viendo los estudios, los que salen casi siempre, lo que pasa es que en cada fase, digamos, de la enfermedad hay unos genes implicados. Los que salen casi siempre son los del complemento, el CCH casi siempre, las de las lipoproteínas, por eso aquí el metabolismo de las grasas es importante también. Vuelven a salir en la fase de inflamación crónica los del complemento, muchas más genes de complemento. Y luego ya en la fase de neovascularización, en general son los genes asociados al factor del crecimiento del endotelio vascular, el VEGF y la RMS2 que regula un poco el Transforming Growth Factor, el factor del crecimiento transformador que también parece que a su vez regula después un poco el VEG, ¿de acuerdo? Entonces las vías son, bueno, pues muchas, sobre todo el complemento, las de la matriz extracelular, las de los lípidos, un poco las de la apoptosis y todo eso va provocando, pues eso, una cascada entre la edad, la genética, el estrés oxidativo, un poco inflamación crónica que se ve siempre la activación permanente en casi todas las fases del ADEMA del complemento, más de la cuenta y luego ya finalmente cuando se produce una isquemia sobre todo más aguda se cree que eso provoca finalmente la aparición de los neovasos que es lo que hablaremos después en la ADEMA neovascular o húmeda, ¿de acuerdo? Entonces la genética es muy compleja y salvo dos o tres genes no parece que vaya a tener gran importancia en el tratamiento por lo menos en el futuro próximo. Entonces, muy importante, clasificación y evolución. Hablamos de que las drusas pequeñas son, bueno, son un proceso, digamos, normal con la edad pero ya las drusas medianas, llamamos medianas a cosas también muy chiquititas, se calcula que un vaso, una vena al salir del nervio óptico tiene unas 125 micras por eso esta medida maravillosa se utiliza un poco de referencia. Entonces, se clasifican drusas pequeñas, las que tienen menos de media o, digamos, vaso, es decir, menos de 63 micras serían pequeñas y no están en la clasificación de DMAE pero cuando ya pasan a las medianas, entonces ya entran dentro de la fase precoz de la ADEMA de que hay drusas medianas y ausencia de alteraciones pigmentarias, muy importante, ¿de acuerdo? Si ya aparecen alteraciones pigmentarias o las drusas son grandes, es decir, más del diámetro de un vaso, entonces estamos hablando de DMAE intermedia. Entonces, esta es una clasificación, ahora hablaremos de por qué evolutiva. Y luego ya la DMAE avanzada sería la atrofia geográfica, cualquier tipo de atrofia geográfica y hasta ahí, digamos, sería todo DMAE seca que llamamos y luego la DMAE neovascular, que es cuando aparecen los neovasos, vasos nuevos, que es lo que llamamos la DMAE húmeda. Entonces, casi entre el 85-90% de la gente siempre va a tener DMAE seca, ¿de acuerdo? El problema de que la DMAE húmeda sea muy importante es que aunque solo sea ese 10-15% de los pacientes, normalmente es entre el 70 y el 80% de la ceguera. Es la principal responsable, digamos, de la ceguera porque es mucho más rápida en la evolución y mucho más agresiva. A ver, que se nos ha ido una. Entonces, si vamos viendo las calculadoras de riesgo, que están muy de moda desde el estudio del Ares, de enfermedad asociada a la edad, que se hizo hace unos cuantos años en un estudio muy importante, que hablaremos unas cuantas veces de él, se vio que podíamos calcular el riesgo. Cuando no tenemos ni drusas grandes ni alteraciones pigmentarias, el riesgo a los 5 años de DMAE avanzada es muy bajo, menos del 0,5%. Cuando ya tenemos una drusa, bueno, por lo menos unas drusas blandas en un ojo, subimos al 3. Cuando ya están en los dos ojos, digamos, el 12. Es decir, se va multiplicando casi por 2 el riesgo con cada cosa que añadimos. Cuando además hay alteraciones pigmentarias en un ojo, el 25. Y cuando ya tenemos en los dos ojos drusas blandas y alteraciones pigmentarias, el riesgo es 50%. Es decir, el riesgo pasa a ser alto. Entonces, por eso es una clasificación evolutiva. Es decir, asociada al riesgo de tener enfermedad avanzada, que es la que nos va a quitar realmente visión. Entonces, vamos a pasar a ver un poco de imágenes en vez de tanto rollo. Estas son las drusas, pequeños puentitos amarillos en el área macular. Estas podrían ser, pues, drusas medianas, que lo que se ven es en la OCT, que se ven siempre mucho mejor. Son pequeños depositillos, normalmente debajo del epiterio pigmentario, aunque hay alguno también debajo de la retina. Y son pequeños, digamos, granitos, como dijeron los alemanes. Drusa, digamos, entonces, pequeño granito. Entonces, siguiente. Ya estamos en la mediana, tenemos alteraciones pigmentarias. Pigmento por aquí, pigmento por allá. Y drusas ya un poco más grandes, alguna calcificada, cuando llevan mucho tiempo, pues, se pueden calcificar. Y ya veis eso. Se suelen, aunque pueden aparecer las drusas en cualquier parte, las importantes, las que marcan el riesgo, son las del área macular. Por eso había que definir un poco a qué llamamos al área macular, porque ha habido muchas definiciones hasta dónde llega la mácula. Es importante. Y ya mucho más descarado son las drusas blandas, que tienen una tendencia muy grande a ir confluyendo. Y entonces, aquí ya veis una drusa mucho más grande de tamaño, que ya esta se ve mucho más fácil. Y además, en la CT abultan y ahí empiezan a confluir. Y hasta que ya llamamos aquí un desprendimiento ya del epitelio pigmentario, porque ya el epitelio pigmentario se ha separado mucho de la membrana que vendría por aquí abajo. Entonces, eso, DMA intermedia, que es mucho más importante. Y luego ya la DMA avanzada. ¿Por qué es avanzada? Porque ya nos va a quitar visión, ¿de acuerdo? La DMA avanzada nos quita visión. Bueno, antes os había dicho, el epitelio pigmentario y aquí la retina han desaparecido. Veis ya esto rojo que veíamos aquí. Ya se ven los grandes vasos coroideos a su través y, es más, muchos se han adelgazado. Y realmente lo que estamos viendo es la esclera a través, porque ya apenas hay vasos. Entonces, aquí ha desaparecido la retina. Por supuesto, en esta zona ya no vemos, porque no hay ni retina ni epitelio pigmentario. Pero, como la fobia se está conservando, y os he dicho que la gruesa visual reside aquí, hemos perdido mucho campo alrededor de la fijación. Pero en la zona central conservamos todavía la visión de letras, aunque esta persona va a tener serios problemas, ahora diremos eso, para leer, para reconocer caras, para conducir. Y lo que os decía antes, la capa vascular, que si os habéis fijado, había antes muchos vasos, ahora ha quedado convertido en esta línea finita de por aquí. Es decir, los vasos han desaparecido, la retina se ha adelgazado muchísimo y la capa de los fotorreceptores, que es esta que venía por aquí, está súper adelgazada y desaparecida en muchos sitios. Por eso no vemos a este paciente. En esa zona no ve. Y cuando ya llega al centro, pues también perderemos la gruesa visual. Eso vamos a ver alguno más. Y luego aquí el desastre mayúsculo es cuando aparecen ya las hemorragias, la exudación, la aparición de lípidos, aparece líquido en la retina, por eso lo de húmeda. Estos son quistes, digamos, de líquido, exudación aparece dentro y debajo de la retina aparece líquido. Entonces este es el gran signo de alarma y la catástrofe, porque aquí ya las zonas, digamos, de fotorreceptores han quedado sustituidas por la fibrosis. Los neovasos casi siempre crecen acompañados de fibras, que son las que le sostienen. Entonces eso nos destruye el tejido. Esto es lo más parecido a una cicatriz. El ojo, este ojo ya ahí en el centro, no ve y probablemente no va a ver, porque ya no hay resurrección de los fotorreceptores. Bueno, y esto es ya lo que ya llamaríamos terminal. ¿En qué acabamos? Cuando ya la atrofia geográfica ha llegado a invadir todo el ojo, que esta es una foto con autofluorescencia, se ve muy bien porque el epiterio pigmentario tiene el poder de tener un poco de fluorescencia y aquí se ve que ha desaparecido, por eso está todo negro y se ve muy bien porque en el borde todavía hay actividad, digamos, de la enfermedad, que es donde se va a seguir avanzando la atrofia y por eso está un poco blanco, ahí hay más autofluorescencia. Entonces este paciente ya en el centro no ve nada, es decir, de la cara y eso es lo que va a ver este paciente. Un poco alrededor, pero no ve en el centro, ¿de acuerdo? Y esto por supuesto es la catástrofe mundial para el ojo, esto ya es una fibrosis, lo que llamamos una cicatriz distiforme y aquí se ha sustituido la retina normal, por eso una cicatriz de fibras y aquí ni vemos ni vamos a ver en el centro. Entonces esto es la catástrofe final a la que intentamos no llegar ahora, pero que antes es en lo que acababan prácticamente pues todos los pacientes que llegan a la DMAE húmeda. Entonces vamos a ver, vamos a pasar ya un poco a hablar de la clínica. Por supuesto, visión borrosa, agüeza visual siempre que afecte a la fobia, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de drusas, pues es una cosa mínima, pero si hay atrofia o hay exudación, pues entonces la pérdida de visión es muy importante. Luego, puntos ciegos, lo que llamamos los escotomas, zonas oscuras en la visión, que también con las drusas son una cosa muy pequeñita y muy inicial, pero ya te empieza a dificultar la lectura, porque hay que ver una palabra entera, no letras sueltas, y entonces con esos escotomas no vemos. Mucho más importante todavía, porque esto es mucho más indicador de que hay algo en las máquinas, la metamorfosis, es decir, la visión ondulada de líneas rectas. Ahora hablaremos cómo se puede ver mejor eso. Lo que suele llamar la gente, hay que ver las cosas distorsionadas, las caras tipo Picasso, así todas torcidas. Luego la percepción incorrecta de los colores, que esto la gente lo suele contar bastante menos, y bueno, dificultad para actividades de la vida diaria, como leer, reconocer caras, televisión, conducir, eso pues te lo cuentan más o menos. Y luego los objetos también lo cuentan bastante, pueden ser más grandes o más pequeños de lo normal, porque la retina está totalmente deformada y lo puedes ver más grande o más pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te cuentan cuando le preguntas a la gente con tema de avanzada? Pues el 100% tienen dificultades para lectura. Ya os decía, en cuanto empiezan a aparecer escotomas alrededor del punto de fijación, pues veo una letra suelta, pero no veo la palabra entera. Eso te cuesta, pues sobre todo la velocidad de lectura es donde mejor se ve. Dificultad para conducir, que bueno, prácticamente el 75-80%, ya hablaremos, pierden el carnet de conducir, dificultad para ver la televisión, para reconocer caras, actividades de la vida diaria, me dejé el fuego encendido, casi quemó la casa, perdí una cosa y tardé tres horas en encontrarlo, porque no distingo las cosas. No suelo tropezar con sillas, pero eso significa una pérdida muy importante de la independencia. ¿De acuerdo? Está estudiado que muchísima gente cuando empieza con la demanda avanzada tiene que irse a vivir a una residencia porque no puede vivir solo. ¿De acuerdo? Ya se acabó lo de vivir en casa solo y eso es, bueno, pues para mucha gente una tragedia. ¿De acuerdo? Entonces, la hueza visual la medimos habitualmente, eso con los optotipos, que bueno, ya sabemos que no es la medida ideal, porque es blanco sobre negro, un máximo contraste. Bueno, se supone que esto es lo fácil, pero es una forma muy fácil de medir, porque podemos medir hasta dónde llegamos. Entonces, esta línea de arriba sería el límite de la ceguera. Cuando ya no ves la de arriba, pues es que estás en ceguera legal. ¿De acuerdo? Y normalmente se ve más fácil, pero es más difícil de medir, porque hay que saber leer, hay que leer con agilidad y saber a qué agilidad. Sí, es más fácil con las letras de cerca, pero bueno, eso es más difícil de medir en consulta, igual más fácil de ver en casa porque tú te autoconoces, que eso es otra cosa muy importante. Entonces, los escotomas, pues una visión normal, somos capaces de ver toda la cara y en una visión que empezamos a tener pequeños escotomas, como puede ser drusas, una pequeña trofe inicial, empiezo a perder un ojo, una oreja, la boca. Entonces, es una de las cosas que primero te cuenta, no reconozco a la gente, porque me falta un cacho, me falta el otro. Y ya, tres finales, pues lo que os comentaba, como si tuviese una mano por delante. Veo que hay alguien, pero no tengo la más remota idea de quién está. Y ya con las mascarillas ni os cuento. Entonces, ¿cómo detectamos estas cosas? Mucho más fácil con lo que llamamos la rejilla de Ansler, que es un cuadradito lleno de rayas con puntos del centro que es donde fijamos. Y entonces, esto es para expresar un poco cómo se irían deformando las caras. Aparte de no verla y verla más borrosa, es que encima la oreja está un poco más arriba, la boca está torcida y luego hay un momento que se confunde, digamos, aparte de todo eso, es que encima no lo veo. Es decir, normalmente no es una cosa aislada, se van asociando, digamos, las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la pérdida de visión, un concepto muy importante. Produce una ceguera legal y central, pero no produce una ceguera total. Es decir, lo que llama la gente verlo todo negro, no. Con la generación macular no me voy a quedar total y absolutamente ciego. ¿De acuerdo? Otro concepto para tranquilizarles un poco. Porque eso les quita un poco de agobio, porque esta es otra enfermedad que, aparte de lo de que te digo ahora que te vas a quedar ciego, pues da un poco de agobio. Entonces, sí que es la primera causa de ceguera legal por encima de los 65 años, incluso en muchos países, digamos, por encima de los 55. Para que nos hagamos idea de la evolución rápida que tiene, la torcia geográfica bilateral en dos años, el 16% estarán legalmente ciegos. Es decir, unos seis años de media. Y dos tercios de ellos perderán el carácter de conocimiento y eso sí que es en 1,6 años de media. Eso es una pérdida de independencia muy importante y luego, además, es importante por lo de tener que venir a la consulta, que cada vez lo tienen más complicado. Y los pacientes, en cambio, con DMAE húmeda, el 75% estarán ciegos de ese ojo en tres años y el problema es que en cuatro años, al 26, y algunos dicen que a los 10 años, por lo menos el 50% se les ha afectado el otro. Es decir, que el riesgo es muy importante. Esto sí que quedase ciego de los dos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Lo primero es prevención privada. Es decir, ya hemos visto que la edad y la genética, pues de momento no las podemos cambiar. Entonces, hay que modificar el resto de factores de riesgo, que ahora hablaremos principalmente del tabaco. Otra cosa que podemos hacer, detección precoz. El tratamiento tiene una eficacia relativamente limitada, digamos. Para bastante bien la enfermedad, pero recuperación en marcha atrás, poca. Entonces, hay que detener gente precozmente para tratar precozmente. Y luego, el tratamiento tiene que ser constante y muy intenso de las formas exudativas para no perder visión. Entonces, el preventivo, modificar factores de riesgo, fundamentalmente fumar. Mucho mejor no empezar a fumar, ¿de acuerdo? Los cardiovasculares, que bueno, eso sabéis mucho mejor que yo. La dieta, que ahora hablaremos un poco, pescado, vegetales de hoja verde, frutos rojos. Es decir, realmente sí que está demostrado que la dieta mediterránea para esto sí que vale, ¿de acuerdo? Sobre todo comparado con dietas nórdicas o, por supuesto, ya con la dieta americana normal. Y luego, el estudio de ARETS, que es lo que, vamos, que se hizo básicamente para eso, para demostrar que si las vitaminas o no tenían sentido o no. Entonces, las vitaminas a estas dosis y con esta concentración, pero no cualquier vitamina, no vale cualquier vitamina, tiene que tener sobre todo, bueno, carotenoides. Porque otro problema que hubo es que el betacaroteno, digamos, a estas dosis, se vio que producía cáncer de pulmón, sobre todo en fumadores. Siempre se pensó la idea maravillosa que las vitaminas en fumadores iban a ser mejores y me iban a quitar el cáncer, pues no. Salió el estudio RANA y realmente tenían el doble de cáncer de pulmón que, vamos, de lo que esperaba. Entonces, hubo que retirarlo y por eso se hizo el ARETS-2, para poder poner vitaminas a los fumadores y se añadieron unos carotenoides como son la luteína y ceaxantina, ¿de acuerdo? Entonces, cobre, zinc, vitamina C, vitamina E y eso y carotenoides principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar, bueno, la dieta, lo que quedó en los estantes en la pandemia. Cosas de hojas verdes, espinaca, col, brócoli, esas cosas. Pues pigmento verde, digamos, pigmento amarillo, que es la ceaxantina, pues albaricoque, mango, naranja, calabaza y luego la vitamina C, bueno, lo que ya sabemos. Pues sobre todo cítricos, tomates, vegetales de hoja verde, melón, fresas, vitamina E, bueno, esa está mucho más extendida, esa no suele haber tanto problema. Y sobre todo el pescado azul, muy importante también el pescado azul. Está más demostrado el beneficio del pescado azul que el de añadir ácidos grasos omega-3, que eso no está tan demostrado el beneficio de añadirlo en pastillas. Como digo, la mejor vitamina es la de la fruta y verdura. Entonces, la detección precoz, fundamental, fundamental, el mandamiento fundamental de la detección precoz, es me tapo un ojo, aunque sea un segundo, me tapo un segundo después el otro, sin apretarlo, por cierto, y ahí ya puedo mirar, si puedo mirar y tengo una rejilla de arles, maravilloso. Pero en general, con mirar cualquier cosa rayada, los azulejos de la cocina, alrededor de la cocina, cualquier cosa que esté organizada, es decir, mi mundo alrededor, mirándolo con cada ojo por separado, en general me voy a dar cuenta que he perdido visión, sobre todo si me conozco mi visión, ¿de acuerdo? Es fundamental hacerlo una vez a la semana, por lo menos, conocerse lo que vemos de cada ojo y si perdemos, si leo más despacio, lo que sea, una pérdida brusca de visión, a partir de los 55 años es importante vérsela, ¿de acuerdo? Porque puede ser esto. Entonces, el tratamiento. Cuando ya hemos detectado que tenemos antipoxidativo, tenemos tratamiento. Entonces, tratamientos de momento hay aprobados dos, el Raminizumab, que es el Lucentis, y la Flibercep, que es el Eilea. Este es un anticuerpo monoclonal, el Raminizumab, y la Flibercep es una proteína de fusión, es decir, una especie de receptor modificado para atrapar un poco el factor del crecimiento del endotereo vascular. Entonces, ventajas que tienen, que frenan muchísimo la salida del líquido de los vasos, es decir, esa exudación que habíamos visto, la frenan totalmente y frenan mucho el crecimiento vascular. El tratamiento, además, va directamente al ojo, porque, claro, aquí nos asustamos con la palabra intravitrea, es decir, es una inyección dentro del ojo. Ahora veremos un poco en qué consiste. El problema, que tiene una duración muy escasa dentro del ojo, es decir, entre un mes o dos meses ha desaparecido todo. Eso requiere muchas inyecciones y, además, eso significa multiplicar a lo largo del tiempo el riesgo, digamos, porque cada inyección tiene su riesgo independiente. Y, además, hay muchas visitas de control, significa muchas visitas al hospital, entre 12 y hasta 20 visitas de control al año, entre pinchazos y control. Entonces, eso acaba agobiando al paciente y a su familia. Entonces, el tratamiento es muy, muy importante que sea precoce y constante. En los mejores estudios, pues, bueno, alguno ha llegado a 10, incluso 12 letras, pero, bueno, como digo, la media es muy engañosa porque, en general, más de 8 es muy difícil. Y eso con pautas fijas, es decir, son una o dos líneas solo de visión de recuperación. En general, cada vez que perdemos algo, muy difícil de recuperar. De acuerdo a decir, hay que ir un poco por delante. Ahora hablaremos un poco de eso. Entonces, para que nos hagamos idea, ya que la media es una media muy mentirosa, se reduce mucho la pérdida de más de tres líneas, es decir, de 15 letras. Un 92% de la gente no pierde con el tratamiento comparado con un 50% que sí lo pierde sin el tratamiento. Y la ganancia de más de 15 letras, bueno, pues, en los mejores estudios, un 33, un 40, con las últimas moléculas igual, un 50. Es decir, no esperemos una ganancia en general maravillosa. Sí que hay, digamos, un tercio de los pacientes que la puede conseguir, pero, bueno, eso, como digo, ya me gustaría tener los pacientes que tienen los estudios estos, que suelen tener muy buena visión de partida y eso suele mejorar un poco. Pero aquí viene, en general, muchísima gente todavía con visión de contar de dos. Y, claro, salir de ahí y recuperar con eso un poco de visión es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué podemos esperar del tratamiento? Lo que suele pasar es cuando tratas, es ¡pum! Con las tres o cuatro primeras inyecciones, es decir, hasta solemos pinchar una, digamos, al mes, tres seguidas, digamos, para poder hacer lo que llamamos la dosis de carga, es decir, que llega a haber cantidad de sustancia antivirgen en el ojo, ahí se consigue la gran subida de visión. Es decir, toda la subida de letras, eso, seis o ocho subidas que suele conseguirse inicialmente, se consigue con las tres o cuatro primeras. O sea, si a las cuatro inyecciones no has conseguido subida de visión, normalmente es que te vas a quedar con eso. Luego ya más o menos se estabiliza, incluso se ha visto que a los cinco años, más o menos, volvemos a casi la visión inicial porque hay una lenta bajada, digamos, con el tiempo. Los últimos tratamientos, eso, consiguen un 50% de pacientes con 12 semanas, pero el otro 50% están con cuatro, con ocho, con seis. Es decir, haceros ideas lo que supone eso, digamos, al cabo del año. Es decir, como mucho cada dos meses me tengo que pinchar y entre medias a veces otra vez venir a consulta. Y otra cosa muy importante, ¿qué pasa en la vida real? Claro, en la vida real no aguantamos ese ritmo de pincharme cada mes o cada dos meses durante años y años y años. En la vida real, menos los ingleses que consiguieron más o menos conseguir eso, las seis o ocho letras, los demás, pues muy por debajo, porque la media al final son cinco inyecciones el primer año, dos con dos el segundo, dos el tercero. Es decir, eso de aguantar con pinchaza mensual forever and ever, pues no. Ni la gente quiere, ni nosotros damos abasto, ni el sistema da abasto. Entonces, necesitamos unas inyecciones que duren más. Y en esa estamos un poco, por eso queremos hablar del futuro. Pero esta es la diapositiva, súper importante. En los pacientes, en los países un poco serios del mundo, Dinamarca, Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, la disminución de la incidencia ceguera, un 50% de disminución de incidencia de la ceguera. Esto es una barbaridad, porque si ya os digo, antes les dábamos la palma ciego en casa, ahora tenemos eso, podemos llegar a un 50% y probablemente más de disminución de la ceguera. Esto es una diapositiva súper importante que nos tiene que dar mucho ánimo. Entonces, bueno, para que nadie me vomite ni nada, esta es una inyección intravitrea. Es decir, atravesar las paredes del ojo, conjuntiva esclera, coroides, hasta el vitrio y ahí metemos el vitrio. Es una aguja muy finita. La palabra dolor en la misma inyección, en general, no es lo que te cuenta el paciente. Depende mucho de lo que venga nervioso. Es decir, no nos asustemos, no es tan dolorosa. El problema son los otros riesgos que tenemos. Tenemos riesgo de endoftalmitis, que es la infección del ojo entero, que se llene, digamos, el ojo de pus, ¿de acuerdo? El sangrado vitrio, que es menos importante, porque normalmente se aclara y no tiene mucha importancia, y bastante raro el desprendimiento de retinas. Esa es una cosa bastante rara. Lo que pasa es que, claro, ya lo digo, caña enyección tiene su riesgo, y cuando llegamos a 60, pues el riesgo se va multiplicando, sumando, y ya tenemos un riesgo, bueno, pues vale, moderado, ¿de acuerdo? Suele ser menos de uno cada dos mil, va a tener alguno de estos, pero bueno, al cabo de 60 o 70 inyecciones, pues se va sumando mucho. Entonces, los signos de alarma, muy importante. El dolor importante, la fotofobia, la pérdida de visión importante, no suele ser frecuente después de una inyección. Sí que una gran conjuntivitis, las 24-48 primeras horas, sí, porque la povidona ya dada, que echamos mucho diluida, digamos, para evitar un poco las infecciones, pues es un poco irritante para la conjuntiva, ¿de acuerdo? Entonces, las 24-48 horas las pasan un poco mal, pero no en el momento de la inyección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Como os comentaba, se hacen tres inyecciones de carga, eso, bueno, con cualquier tratamiento en cualquier parte del mundo, más o menos se hace eso, y luego a partir de ahí vamos siguiendo el resultado, más o menos mes a mes, mes y medio, como mucho, y realizamos un tratamiento según haya actividad. Esto, si lo veis en los estudios, se llama PRN, pro-RENATA, es decir, según haya necesidad. Entonces, ¿ventajas? Pues bueno, no tratamos de más, pero inconvenientes es que podemos llegar tarde, sobre todo si el paciente retrasa una cita porque tenía otra cita, porque me dijeron no sé qué, porque me pararon de eso cual, a los ochenta y tantos años, pues de media, pues tienen muchos problemas, entonces siempre se acaba retrasando alguien, y en cuanto se retrasan, ¡pum!, perdemos visión. Y eso no lo recuperamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un tratamiento que puede estar indicado para lesiones poco activas, que vas a tener que tratar poco, pacientes muy colaboradores y que tienen disponibilidad de ir rápido al hospital. En cuanto se empiezan a saltar consultas y no vienen cuando han perdido visión, no vienen pronto, pues visión perdida y no recuperada nunca más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos y queremos hacer, y que están haciendo ya en todo el mundo desde hace unos años, y nos ha parado aquí a nosotros un poco la pandemia? Pues queremos hacer lo que se hace en todo el mundo ahora mismo, que es el tratar y extender, es decir, tritan, extender. Esto es para ir un poco antes y ahora que lleguemos al edificio nuevo, cuando lleguemos queremos hacer una unidad de alta resolución de intravíteras donde el paciente, digamos, le pinchamos y le exploramos el mismo día y solo venga, digamos, prácticamente por lo menos el primer año a pincharse. Es decir, le exploramos y luego le pinchamos. Si está muy bien, podemos ir separando progresivamente las inyecciones y si está mal, las vamos acercando, ¿de acuerdo? ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que de media igual sale una inyección más por año por paciente, pero la ventaja es que conseguimos la misma visión o se consigue la misma visión que en las pautas fijas esas tan, digamos, tan agresivas, digamos, que hacían en los estudios de aprobación y que hasta ahora estábamos muy lejos de conseguir esas visiones. Entonces, el problema es que eso requiere a 25 o 30 pacientes diarios que aspiramos a poder pinchar cada día, eso requiere un personal muy entrenado y una velocidad muy grande porque eso es muchas cosas del mismo día para hacerle una persona de 80 años. Eso es mucha agilidad, ¿de acuerdo? Y estar muy cerca de una habitación de otra para poderle mover rápido al paciente. Y eso a los 80 años es importante. Y bueno, ya para ir acabando un poquito, que ya es la hora, el futuro próximo. El futuro próximo nos depara a cositas. Esto ya está probado por la FDA. Un pequeño depósito que se implanta aquí. El problema es importante. Se implanta en el ojo con una pequeña cirugía. El problema es que la pequeña cirugía igual puede llevar al principio media hora o más porque ha habido problemillas que esto a veces va y se mueve después cuando lo colocas. Se coloca más o menos donde poníamos las inyecciones, se abre un poco la esclera, se mete, digamos, dentro del ojo y luego hay que taparla con conjuntiva, que ese es el problema. A veces se mueve, me arregla la conjuntiva, me hace una úlcera, se infecta y como encima está, pues eso, muy cerca a la retina, pues me puede hacer un despedimiento de retina. Bueno, una vez que la gente ha cogido práctica, parece que tiene menos efectos secundarios y la ventaja es que se podía rellenar. Se rellena de momento de lucentis, pero se cree que en el futuro habrá otras cosas. Se rellena de lucentis cada seis meses y luego por este filtro que tiene aquí se va soltando, digamos, se iría soltando el lucentis durante seis meses y bueno, disminuye la necesidad de inyecciones entre el 90 y el 100%. Y ya casi después de esto, pues solo tienes que rellenarlo cada seis meses. Aquí es un rollo la primera colocación y luego muy bien para eso. Entonces está indicado en pacientes que respondan a esbalucentis, pero que requieran a su vez muchísimas inyecciones. Si solo requieres dos o tres al año, pues no te merece la pena, pero si requieres diez o doce al año, pues si te ahorras, pues muchísimo tiempo. Otras cosas que van a ver en el futuro próximo, más sustancias, el broluizizumab, que va a salir en cualquier momento y que hasta el 50% te permite a doce semanas. Inconveniente es que tiene un pelín más de inflamaciones de lo que queríamos nosotros y luego este que lo acaba de probar la FDA, es decir, que en España llegará en tres o cuatro años y que llega hasta, bueno, el 50% han llegado a ponerlo cada 16 semanas y eso son cuatro meses, muy cerca de lo que queremos nosotros, que son los seis meses o el año. Y luego la Flibercep, que era el Eilea, lo quieren sacar en ocho miligramos también para que dure más y luego van a salir los genéricos. Aquí os pongo en negro el B. Esta es la triste historia de que es el medicamento más utilizado en el mundo, pero que no tiene indicación para uso ocular. Este es el Abastin, que tiene indicación para el cáncer y curiosamente en vez de un fragmento monoclonal, que es el Lucentis, que era un derivado, digamos, de este, este es el anticuerpo, digamos, entero. ¿De acuerdo? Entonces decían que era una sustancia muy grande, una molécula muy grande para llegar a la retina, pero bueno, luego la gente, digamos, en los países de menos presupuesto del mundo la ha utilizado masivamente porque este es muchísimo más barato. Pues valía como 50-60 euros y claro, eso te da para tratar a 20-30 pacientes comparado con los 2.000 o algo así que llegó a costar el Lucentis en su época. Dentro de poco también va a perder la licencia el Ranivizumab y entonces podrá estar también liberado como genérico y bueno, supongo que presionará un poco a la baja del precio, que es otro motivo de queja en el mundo de los que se lo tienen que pagar. Otra cosa que va a haber en el futuro próximo, un poco ya más lejano, se está probando ya en fase 1 o 2 un tratamiento genético, pero genético de no modificar genes, es un tratamiento genético que bueno, que ya tenemos nosotros algún tratamiento genético para distrofias hereditarias, no. Este es un tratamiento genético pero un poco sui generis porque lo que te va a introducir es el gen para producir el afliberceb dentro de las células de la retina y entonces el mismo ojo va a producir el afliberceb y no va a haber que pincharlo más que una vez al año, una cosa así se supone. Han conseguido en el fase 2, han conseguido casi un 90% de gente que no haya habido que pincharle en 6 meses, ¿de acuerdo? Luego otra cosa que se está experimentando bastante es la unión de todas estas moléculas a polímeros para que duren muchísimo más dentro del ojo y también han conseguido pues eso, un 70-80% de duraciones de más o menos 6 meses. Y luego la hermana pobre de la de MAE que es la de MAE seca de momento no tiene ningún tratamiento porque como he dicho las vitaminas reducen fundamentalmente el riesgo de la de MAE neovascular pero no reducen nada o prácticamente nada la de MAE seca. La de MAE seca es decir, el 90% de la de MAE no tiene ningún tratamiento. Ahora se están experimentando unas con inyecciones pero el problema es que claro son inyecciones mensuales ya cuando las pones cada dos meses funcionan mucho menos y claro, la de MAE de atrofia geográfica es muy lenta. Hemos dicho 6 años para quedarse ciego entonces reducen a la mitad la velocidad de esto pero claro, son 6 años de pincharse todos los meses y esto por favor que lo saquen en versión genética para que durese cada 6 porque claro, 6 años pinchándose todos los meses no creo que lo aguante nadie entonces esto es una cosa que esperemos que no. Y luego ya en el futuro mucho más lejano esto ya es prácticamente ciencia ficción se está probando muchísimo los trasplantes o transposiciones de tejido la transposición que sería cambiar un cacho de retina de un lado para otro bueno, esa la veo con ciertas posibilidades lo que ve ya muy verde muy verde muy verde muy verde es lo de trasplantes de tejido que han metido una plataforma para aguantar el epitelio pigmentario porque una de las cosas que se ve es que si lanzas células se mueren rápidamente porque no hay nadie que las agarre en su sitio entonces están metiendo pues algo que sostenga digamos al epitelio pigmentario estas por lo menos han aguantado 4 o 5 meses después el problema es que las células se mueren y tampoco está muy claro que aumente la visión con ello porque el tejido la retina está fuertemente organizado y luego conectado al cerebro que como digo esto es la retina es un cacho de cerebro puesto aquí expuesto a la luz entonces eso una cosa es ponerlo aquí y otra es que digamos después se enchufe al cerebro entonces esto está realmente muy verde me gustaría deciros que habíamos inventado el trasplante de ojo pero no está la cosa pues tremendamente verde y entonces bueno esta es una chorraita que he puesto que encuentra un poco entonces ante la oscuridad por favor hay que cerrar los ojos sí pero solo uno primero pero después acordémonos de eso para explorarnos explorarnos nosotros recordárselo a nuestro padre a nuestra tía a los parientes mayores que tengamos que de vez en cuando se tapen uno y después el otro y si tiene una pérdida brusca de visión de acuerdo que se miren y bueno si queréis aquí profundizar de donde he sacado las fotos y todo el rollo pues aquí tenéis un poco mucha más bibliografía y más bueno también que quería deciros bueno aparte de agradeceros que vengáis aquí y toda el futuro qué necesidades de formación tenéis y qué cosas de las terminologías queréis que os cuente porque bueno aquí cuando me dicen que hay una charla pues lo hago de lo que me parece a mí que necesitáis pero igual vosotros así que muchas gracias pregunta por supuesto mi pregunta es relacionada con los casos que se dan antes de los 50 años qué diferencias puede haber en una persona que debuta con esta enfermedad o una pseudodemae con 25 30 35 años qué me costaría o una membrana Membranas negras 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 Normalmente los anti-V Gracias Como la enfermedad tiene algo que ver con el envejecimiento normal O envejecimiento patológico adelantado ¿Tenéis a la hora de iniciar los tratamientos alguna edad, algún punto de corte A partir del cual no ponéis los tratamientos o situaciones biológicas A partir de las cuales ya no consideráis indicados los tratamientos? Los estudios se han probado en gente que veía más de 0,1 siempre Siento la gente Se venía contando dedos o movimiento de manos Normal, las 3 o 4 Que realmente te van a No hay criterio de edad Hombre, si han tenido algún problema cardiovascular Que al principio Reciente y tal Pues intentamos no ponerlo porque al principio se decía que Y cuando se trata para el cáncer Si se suele evitar Pero aquí la dosis que te entra Que ponemos 5 mililitros Es decir, es una No llega a veces una gota Es decir, la cantidad es tan mínima Que realmente Entonces no hay una edad El criterio es un poco la visión Yo solo 4 No has Pues a ver que quiere el paciente Pero el pronóstico es muy malo No hay que seguir a partir de ahí Pero no hay criterio de edad Actividad que Si estás para Normalmente Si Bueno, como las catástrofes La pérdida de visión Sí, eso lo verán También los neurólogos Que lo ideal De que de demencia Es porque disminuye un poquito El ciego Y muchos están En el movimiento total Y eso sí que conduce fácilmente a la demencia Y a las caídas Por supuesto Vale, no sé si hay más preguntas Y si no, pues agradecer a Ángel El esfuerzo Y la ponencia Que ha estado muy interesante Porque es un tema que yo creo que Si no lo tienes cerca Lo tienes Yo creo que estábamos todos mucho En la idea de que no tenía remedio No sé si no y ojalá se pueda hacer la unidad que tenéis de alta resolución vale, pues muchas gracias Ángel y gracias por la paciencia que tenéis con el tema técnico que estamos en vías de y bueno, gracias porque lo estamos pasando un poco mal con eso